Jugar a videojuegos puede ser una experiencia totalmente distinta según en el país que vivas. En ciertos países hay censura en los videojuegos, otros llegan a tener comunidades tóxicas dado a su región. Mientras que en otros tenemos que aceptar nuestro destino y acostumbrarnos a ciertas desventajas. Por eso en este video les hablaré de la experiencia de un videojugador en Venezuela. Creo que lo mejor es comenzar por las ventajas. Realmente no hay ventajas. En Venezuela tenemos muchas desventajas a la hora de jugar. Y no solo me refiero al multijugador, sino que el problema llega a otros niveles. Uno de ellos es el descargar algún juego o actualización, teniendo velocidades de descarga ridículamente bajas, haciendo que una simple actualización nos tome horas y horas de descarga. Claramente tenemos a lo que es evidente y es el inestable y alto ping en cualquier juego online. Teniendo que acostumbrarnos a jugar con un ping por encima de 200ms, voy a de plano madrugar si queremos jugar con un ping decente. Cuau parcell!! CuauECK să highă! 2 2 2 2 3 5 Gracias por ver el video. Pero más allá de lo nefasto y aborrecible que es el internet de Venezuela, no podemos olvidar los costos sumamente altos que tenemos a la hora de comprar cualquier dispositivo de videojuegos, sea consola, portátil o PC, es imposible poder adquirir alguna de ellas a día de hoy. Para nadie es una sorpresa el gran problema económico que se vive hoy en día en mi país, así que ya de buenas a primeras este es el gran problema que muchos tienen. Y si no es este problema, llega la hora de comprar juegos. Algunos tienen suerte, contactos, familiares o alguna forma de lograr tener alguna consola o PC gaming. Pero acá entra otro gran problema, no hay dinero para juegos. Teniendo que piratear en su gran mayoría donde muchos se ven afectados a la hora de jugar online, perdiéndose de grandes títulos y experiencias. Y es que tampoco tenemos opciones viables como Steam, quien pone sus juegos a precios de la moneda de dicho país, tal cual y como ocurre en México o Colombia. Y no nos culpo, la desastrosa economía que tenemos en este país no hace más que un trabajo imposible para Valve, si en algún momento llegaron a considerar vender juegos a la moneda de Venezuela. Si bien jugar online en PC es gratuito, no es una sorpresa para nadie que debes pagar la suscripción mensual si deseas jugar online en consola. Teniendo el dólar en un precio tan alto, hace imposible poder pagar este servicio, haciendo que aquellos que tengan la posibilidad de tener una consola, se vean en la situación de no poder aprovecharla al 100%. Otro tema son los bajones de luz, cosa que es bastante regular acá. A veces son simples bajones y en otras situaciones llegan a haber apagones generales, que no solo nos pueden llegar a quemar los equipos, sino que también jode mucho a la hora de jugar cualquier videojuego, ya sea una ranked online o simplemente tú jugando solo. En fin, creo que esto es una gran parte de lo que no solo experimento yo, sino también muchos miles de videojugadores en Venezuela. Si me ha faltado algo, recuerden comentarlo ahí abajo. Y sé que al hacer este video me llevarán miles de preguntas sobre cómo tienes tu PC en Venezuela, cómo tienes tantos juegos y cosas así. Y aprovecharé este mismo video para responderlo. Tengo este PC porque me lo armé en una situación muy distinta. Fue hace ya varios años donde sí se podía. No obstante, los juegos que dispongo y juego regularmente en Steam son gracias amigos y a muchos de ustedes, quienes me apoyan no solo en Patreon, sino que muchos también me suelen regalar juegos en Steam. En fin, siempre lo he agradecido y si no fuera por ustedes, yo bien no podría disfrutar de estas grandes experiencias en los videojuegos. En fin, eso es todo supongo. Espero les haya gustado e informado el video. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, así como también apoyarme en Patreon si les gusta este contenido. Sin más nada que agregar, mi nombre es Krust y hasta el siguiente video. Gracias por ver el video.